Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Mundo Deportivo de Hora 13 Noticias. Empate en los primeros 90 minutos entre Nacional y Huila. Estadio lleno con fanaticada verde, pero Nacional no respondió a las expectativas del acompañamiento de su afición y brindó un pobre espectáculo. Son semifinales, Nacional se trajo un buen resultado para definir la llave en casa, pero preocupa el juego de Nacional que en varios partidos ya se ve pasivo y lento, sin sorpresa. En el papel fue un buen resultado para Nacional que dejó una deuda grande con la tribuna. Fue bastante parejo el partido. Dominamos, creo que tuvimos la pelota, dominamos territorialmente, pero bueno, no fuimos profundos. El campín se tiñó de verde y en la cancha se enfrentaron los equipos con la valla menos vencida de la liga. Eso también fue un reflejo del frío empate a cero. Tuvimos la pelota, no se dieron los espacios, pero ya no teníamos la dinámica, el cambio de ritmo que se requiere para estos partidos. El técnico de Nacional no se quedó con el trámite del juego y terminó tranquilo con el resultado. No jugamos mal, creo que merecimos un poco más de lo que recibimos, pero bueno, el partido está abierto y va a ser duro nuevamente, pero bueno, somos locales y ahí tenemos que mostrar la jerarquía. Ojalá lo aprovechemos. Al igual que ante Colo Colo en Copa, en la semifinal de ida, Nacional no logró hacerle daño al rival. El partido de vuelta será el próximo sábado en el Atanasio, donde se jugará el cupo a la gran final.